Pregúntenme, llámenme, tengo mi 1-800, pregúntale a Sofí si le entro o no le entro y ya, yo les digo si se deja beber o no. ¿Qué es el vino rosado? Son vinos hechos con uvas tintas, lo que hacen es que dejan que las pieles maceren muy poco con el jugo, cuando lo prensan, y eso le da el color, finalmente. Los hay, pero no se los beban porque les va a dar un dolor de cabeza eso. Sí, no, son horribles. El White Zinfandel creo que es el único rosado dulce, pero no, todos los demás son secos, no tendrían por qué ser todos dulces, eso es un mito del terror. Depende, porque hay mucho gandalle por ahí vendiendo vino caro, bien pinche, entonces no forzosamente. Depende de algunas personas. Hay personas que tienen problemas de hígado o que son intolerantes a algún elemento del vino, a sulfitos, o que son intolerantes a los taninos o al alcohol. Y sí les llega a doler la cabeza, pero en regla general, no. No, el afrutado por lo general se refiere en afrutado a que tenga olores de frutas, de fresas, de cerezas, de frambuesas, yo que plátano, sandía, que nunca me he topado uno, manzana, que es muy común. Pero son notas que hay en nariz, no tanto, o en boca también, pero eso no lo convierte en un vino dulce. Son un poco más caros, no mucho más caros, son un poquito más caros. Lo que pasa es que siempre los comparamos con España, que es primero o segundo productor mundial. Entonces, pues sí, por cantidad, pues sí venimos perdiendo muy cabrón, ¿no? En México producimos muy poquito. Entonces, comparando esto con Chile, que produce a lo bestia, España, que produce a lo bestia, o Francia, que produce a lo bestia, ni pedo. Así es, así es. Podrías, pero, pues, ahora sí que hicieron diferentes tipos de copas para una razón. El tema es la apertura. Dependiendo del tipo de apertura de copas, vas a tener más aromas o menos aromas, o se van a ir más rápido, o se van a ir más lento. Los vendedores de copas, obviamente, te van a convencer de que tienes que comprar 18 mil tipos de copas. Yo en mi casa tengo dos. La chiquita que cabe en el lavavajillas para tintos, para blancos, perdón. Y el grande, para cuando abro tintos más mamón, ¿sabes? Que nunca uso porque no caben en el pinche lavavajillas y no quiero lavar copas. Básicamente. Entonces, todo lo uso en la misma. Entonces, para cuestiones prácticas, sí se puede. Ay, no, es una maravilla. La taparrosca es lo mejor que le ha pasado el vino en siglos. El corcho de corcho, sí, tiene una función. No nada más sirve para tapar la botella y que no se salga el líquido. Sirve para que el vino tenga un proceso de envejecimiento. Porque se microoxigena, se microoxida. Es tan lento en la oxidación que eso hace que el vino vaya evolucionando. Si tienes un vino que no quieres que evolucione, lo mejor que puedes hacer es ponerle una taparrosca. O sea, sí te garantiza la taparrosca que el vino va a estar perfecto. No, no. El vino es como la gente. Hay gente que con el tiempo empeora. Y hay gente que con el tiempo mejor, ¿no? El vino es exactamente igual. Ves por el tipo de corcho si el vino es techo para envejecer o no. Si el corcho es muy chiquito, si es de aglomerado o si es taparrosca o de plástico es porque te los tienes que tomar rápido. Si el corcho es muy largo, quiere decir que el vino sí es un vino para envejecer. Y si es caro, por lo general también es para envejecer.